Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos con un haul de Shane, pero de chuminadas, como yo le llamo. Bueno, este haul no es en colaboración con Shane, ya sabéis que aparte de yo trabajar con ellos, pues yo hago algunos pedidos, pues principalmente de chuminadas, como yo le digo. Son productos que son muy útiles, que son muy prácticos para el día a día y que además están muy bien de precio. Así que voy a empezar a enseñaros. Lo primero que os enseño es esto y tú dirás, ¿esto qué es, Laura? Pues esto es, y además se me ha perdido una goma. No sé dónde la he echado. Es para hacerte ondas en el pelo. Yo hoy lo he estrenado, ¿qué pasa? Que me lo he dejado una hora solo porque tenía que grabar, pero bueno, hace su función. Yo esto antes no lo tenía y yo utilizaba el cinturón de la bata. De hecho, tenéis un vídeo, si me acuerdo, os lo voy a dejar por aquí. Tenéis un vídeo en el canal. ¿Salen las ondas sin calor? Sí, y quedan monísimas. ¿Qué pasa? Que claro, pues con la bata, aunque creo que quizás sea más cómodo, no quedan tan redonditas las ondas porque claro, esto está pensado para ello. Además, esto es súper barato. No sé si me costó dos euros o una cosa así. Lo que sí que os voy a dejar en mi código de descuento por si os apetece utilizarlo, que aunque no sea vídeo de colaboración, pues os puede beneficiar de él porque está siempre activo, ¿vale? Os lo dejo por aquí. Y bueno, la cuestión es que viene este cacharro que tú te pones así, aquí, y te enrollas el pelo. Te enrollas el pelo y te lo sujetas con estos coleteros que trae. Y viene una pinza también para que cuando tú te pongas esto aquí, te sujetes así, ¿vale? No veas, porque no quiero despeinarme. Y nada, lo he probado y bueno, ya veis que para dejarlo una hora, pues la onda se ha quedado bastante bien. Tampoco me esmera mucho en hacérmelo, la verdad. Ha sido algo pues de prueba y rapidito. Continúo con esto y esto es un organizador de bolso. Yo normalmente no llevo bolsos grandes como para necesitar este tipo de organizadores. Pero como supongo que muchas, pues sí que tengo, por ejemplo, ahí en ese armario, tengo una cestita con cositas que me suelo echar en diferentes bolsos. Entonces, para no tener esa cesta que no está nada organizado, he pedido un organizador de bolso. Y así tener, bueno, si tengo dos paquetes de clines empezados, pues dejar uno aquí para cuando lo necesite. ¿Que lleváis bolsos grandes y cambiéis a menudo de bolso? Pues esto lo ponéis todo aquí y cuando queráis cambiar de bolso solo tenéis que coger esto. Vienen diferentes bolsillitos con red, bolsillito normal, bolsillos con cremallera. El bolsillo central más grande lleva corchetes para hacerlo más pequeño. Los engancháis y ya lo tenéis pues más finito para utilizarlo para lo que queráis. Y bueno, mi intención es utilizarlo para tener todo eso más organizado. Otra cosa súper necesaria para no quemarme la mano cada vez que utilizo la plancha vertical y le pongo la mano por detrás. Esto lo vi y dije, es que esto es el inventazo del siglo. Este es así gordito, súper acolchado. Viene con una redecilla por detrás para que tú metas la mano y puedas estar planchando con la plancha vertical y echando el vapor, pues a lo mejor aquí y que no te abrases los dedos porque yo no sé a vosotras pero a mí me ha pasado. Entonces esto es una cosa que también valía súper barato y que veo muy práctico para la salud de nuestras manos que al final entre unas cosas y otras siempre van a echar polvo. Luego por aquí os enseño también este estuche. Esto es para marido, es para cables. Bueno, podéis utilizar realmente para lo que queráis. Aquí el dibujo pone cables, USB, tarjetas de memoria, pues eso. Para llevar todos los cables y todas las cosas, principalmente cuando viajamos. Bueno, cosas de la cámara, cosas de los teléfonos, auriculares. Vienen súper bien estos necesarios. Él es muy de necesarios de este tipo. Y nada, vio este y me dijo que se lo pidiera. Y también me dijo que le pidiera este, que pone ETC. Es un ETC normal y corriente, medio transparente. Y este igual, pues incluso para llevar el cable del teléfono. Viene con un bolsillito aquí. Y nada, esto pues como os digo, para llevar el cargador del teléfono, del reloj. Al final cargamos con 50 cargadores. Y siempre viene bien una bolsita. Mira, había aparecido el otro coletero. Son así como muy suavecitos. Otra cosa que he pedido y he pedido dos, son fundas para la cuchilla. Para la cuchilla de afeitar. He pedido una para él y otra para mí. Os enseño una, son como de goma. Y esto viene muy bien porque a veces echamos en el neceser la cuchilla. No en mi caso, pero el de él sí. Echamos ahí de cualquier manera la cuchilla, metes la mano en el neceser y te llevas el tajo. Entonces, esto está súper bien. Aquí metes la cuchilla, le pones su solapita. Es de silicona. Lo puedes lavar, lo puedes hacer lo que quieras. Lleva para que respire y no pueda oler a cerrado o lo que sea, humedad. Y por aquí si escurriese algo de agua, pues también iría afuera. Otra cosa que he pedido y que no esperaba que fuese así, pero me ha dado una idea. Lo que pasa es que ya he pedido otra porque la voy a utilizar. Yo compré esta servilleta, ¿vale? En principio la compré para utilizarla de decoración como paño de cocina. Pero claro, esto es como de franela, ¿vale? No sé si se ve. Entonces, ¿qué he pensado? Pues que voy a hacer como una especie de saquito o de bolsita para poner en la mesa el pan, ¿vale? Así en plan navideño, pues es una bolsita. Seguramente cuando lo haga os lo grabaré. Pero bueno, mi intención es poner dos porque claro, si pongo una, ¿vale? Cuando yo le dé la vuelta al saquito para que se me quede como así, ¿vale? Pues ya se me va a ver esto y no me mola. Entonces, voy a comprar dos, las voy a unir. Seguramente le pondré una entretela o algo para que tenga un poco más de cuerpo. Y voy a hacer eso. Voy a hacer una especie de saquito pues para tener el pan en la mesa. Que me parece muy chulo una panera, ¿vale? Lo que pasa es que ya os digo que si lo queréis como servilleta, pues hombre, yo una servilleta para limpiarme el morro. Pero con franelilla, pues como que no lo veo. Pero bueno, cada uno, oye. También he pedido tres, os enseño uno solo. Son estos cacharritos que son para rellenar de perfume. Ya me habéis visto muchas veces enseñaroslo. Me resulta muy práctico. Mi chico no tenía ninguno y la verdad es que sin querer siempre se me olvida. Así que le he pedido alguno para él. Tienes que coger la botella de tu perfume y quitarle el pitorrito. Y por la válvula de aquí le vas apretando así y se va llenando. Se llena de perfume. Aquí vais a poder ver todo lo que se llena. Y nada, luego pulverizáis normal y corriente. La verdad es que funciona muy bien. Y está genial para llevar perfume de viaje o simplemente para llevarlo en el bolso, por ejemplo. Luego otra cosa que me he pedido en plan navideño. No sé si hay algo más de navidad, creo que sí. Hay alguna cosilla. Tengo una funda. Para mi teléfono. Es así. La verdad es que es graciosa. Ahí se ve. Es muy mona. Y venía con esto. Para supongo que engancharlos como de goma. Creo que se debe de poner como por aquí. Que llevo unos agujeritos. Y queda pues así colgando. La verdad es que me pareció muy mona. Y ya sabéis que bueno, luego cuando llega la época de navidad me mola poner alguna así. Y me pedí esta. Luego también pensando en navidad. He comprado un pack de servilleteros. Vienen seis piezas. Son unos servilleteros dorados que hacen así. Mira. Hacen como dos anillas. Pero van unidos. Es todo uno. Y la verdad es que yo creo que como servilletero puede quedar muy bonito. No sé qué os parece. Pero me parece muy chulo. Y creo que puede quedar así muy bien. El dorado es un poco amarillo más de lo que a mí me gustaría. Preferiría que fuese un poco más apagado. Pero bueno, yo creo que así en la servilleta y tal puede quedar bien. Luego he comprado bolsitas pequeñas de plástico semi-transparente. Estas vienen 100 piezas me parece. Son de la talla L por si os dejo el enlace abajo que lo sepáis. Son más o menos así. Son semi-translúcidas. De esto no voy a dar detalles de lo que quiero hacer. Al igual que de otra cosa. Porque bueno, pues no lo voy a enseñar. Llegados un momento lo sabréis pero ahora no lo puedo enseñar. Ya me entendéis. Y la otra cosita son estas cajitas que están muy bonitas. Son muy chulas. Son unas cajas de cartón. Yo pensaba que eran más grandes y las compré pensando que eran más grandes. Pero la verdad es que son más pequeñas. Entonces bueno, mi intención es usarlas. Pero pues no sé cómo va a quedar el tema. Así que bueno, ya lo veréis. Os monto una así rápidamente. Para que os hagáis una idea. Pero son chiquititas. Que igual os mola para hacer algún pueblecito de estos nevados. O no sé. Yo os las dejo. Llevan también el cierre aquí arriba. Aunque le podéis poner un poquito de silicona. Y se queda cerradita. Si no le quita los agujeritos ni siquiera se ven. Y quedará muy bien. Ya os digo, esto va doblado y tal. Pero que yo la quiero montar mucho. Son muy chulas. Pero mi idea era que fuesen pues un poco más grandes. Para una idea que yo tengo en mente. Que bueno, llegado luego Navidad. Y después de todo esto. Ya os lo diré. Luego otra cosita que he pedido son estos papeles vegetales redondos. Esto lo quiero para cuando hago hamburguesas. Poner en la prensa que yo tengo. Poner uno debajo y uno arriba. Para luego congelarlas. Normalmente utilizaba film. Pero claro, al final pues el film tú sabes. Y por esto de ahorrar un poco más de plástico. Pues he cogido esto. Además creo que no se pegará. Está ya la forma hecha. Creo que esto pues está mejor. Y además era muy barato. Luego por aquí os voy a enseñar unos pendientes. Me los he comprado también en plateado. Pero están en la habitación. Y ya no me voy a levantar. Porque son iguales. ¿Vale? Si no en algún blog seguro que ya me los habéis visto. Porque me los he puesto un montón. Son estos así. Se llevan muchísimo. Estos que llevan como tres aritos. Lo que pasa que yo quería que fuese algo pequeño. ¿Vale? Entonces me compré estos. También los hay en grande. Y me he cogido dorado y plateado. Son muy chulos. Quedan muy bien. Y son muy cómodos. No pesan tampoco mucho. Vienen con tres tuercas. Por si pierdes alguna. Que no es mi caso. Pero una se me ha roto. Así que me viene bien que vengan tres. Luego por aquí tengo esto. ¿Qué diréis Laura? ¿Eso qué narices es? Pues no. No es Tipex. Esto es. Además lo vamos a abrir ahora. Porque no lo he abierto para enseñaros. Es una cinta de doble cara adhesiva. Para la hora de envolver. Pues que no se vea el fixo. ¿Vale? No lo he usado nunca. Pero quería probarlo. Y como os digo. Pues viene así. Como si fuera un Tipex. Cuatro metros de. Y es de seis milímetros. Esto igual el color es al azar. A mí me han dado uno lila. Y yo no marroncito. Y esto pues más o menos lo que trata. Es de que tú pongas aquí. Por ejemplo. Un poquito de pegamento. Que no sé si ha puesto o no. A ver. No lo he puesto. A ver. Si puedo hacerlo. Para que se vea. Aquí sí que lo he puesto. Entonces tú haces así. Ahí está como el pegamento. Creo que se ha visto. Y nada. Tú cierras el regalo así. ¿Vale? Y ya no. No se vería. Lo que es el fixo por fuera. No sé. Me ha parecido guay. Para diferentes cosas. Creo que puede ir muy bien. Y. Y pega bastante bien. Se ha quedado. Bastante pegadito. Así que nada. Otra cosa. Pues. Para las manualidades. Bueno. Por aquí tengo. No sé si hay más. Un ramo de tulipanes. Son diferentes paquetes. No sé ahora mismo cuántos paquetes hay. Pero creo que son cuatro. Y bueno. Pues los he comprado para decorar. Para donde yo los quería poner. No sé si los voy a poner. Que es en el baño. Pero bueno. Ya investigaré. Y ya. Acabarán colocados en cualquier sitio de casa. Pero creo que están bastante apañaditos. Eso sí. Huelen a plastic curry. Que no veáis. Pero bueno. Lo que son las hojas y todo. Que son como. No sé. Como una especie de goma eval. Terminado. Están bastante bien. A ver. Se nota que son de plástico. Porque nadie creo que se piense. Que esto es de verdad. Pero. Están bien. Y dan el pego. Luego he cogido. Un par de paquetes. De gupillones desechables. Porque quería probar. A ver qué tal. Yo normalmente los compro en un distribuidor. Pero bueno. Siempre viene bien. Pues conocer un poquito más. Los colores no me matan. Yo soy de color neutro. Para estas cosas para trabajar. No me gustan. Estos de hecho. No los voy a toquetear. Porque no los voy a sacar de aquí. Para toquetear. Que esto luego va al ojo. Pero estos. No creo que los comprase más. Porque son muy blandos. ¿Vale? Y no me permite hacer un poco de fuerza. En la pestaña. Sin embargo. Estos otros de bolita. Me han parecido. Nunca había probado esta forma. Así para maquillar. Y me han parecido muy cómodos. Y muy prácticos. Son como una bolita. Y luego cepillitos. Me gustan un montón. Y con estos seguramente repetiré. Me han gustado mucho. Luego he pedido otra vez. Varios cúter de estos. Pequeños. En forma de nube. Porque son muy prácticos. Los tengo repartidos. Por toda la casa. Nos gustan un montón. Y los utilizamos un montón. Tengo que decir. Que estos son diferentes. A los que la última vez compré. Porque los otros que yo compré. Pues salía. El este de cortar así. En esta posición. Y estos tienes que darles la vuelta. Así boca abajo. Y desde este lado. Giras y sale. Y para mí es un poco más ortopédico. No sé. Pero bueno. Que al fin y al cabo. Es un cúter. Y corta igual. Me han mandado esta vez todos lila. La otra vez eran todos azules. Otra cosa. Pensando ya en Navidad. Es esta máquina de hacer agujeros. El año pasado. Me las vi. Me las desee. Con la troqueladora. De dos. Yo tengo una troqueladora de dos. Y para hacer en una bolsita. Tenía. Mira. Era un coñazo aquello. Lo pasé fatal. Tardaba un montón. Así que me he comprado este cacharrito. Que hace una sola. Y las hace muy bien. Ahí podéis ver la prueba. Mira. Se mete así. La aprietas. Y ya está. Agujero hecho. Muy fácil. Rápido. Y eso que os digo. Para las bolsas. Sobre todo. Los que llevan diferentes pliegues. Lo otro a veces. En fin. Que no mola. Y esto. Es muy práctico. Y va directo. A mi caja de envolver. La otra cosa. Que me pidió mi chico. Y cogió la única. Que le interesaba. Que era la gris. Y esta. Que las ha dejado aquí. Estos son unas espirales. Que se ponen. Al principio. O al final. De los cables. Para que no se estropeen. Y bueno. Digo. Pues él ha cogido la que más se le parecía. Porque la otra se la dio mi hermana. Y nada. Esto. Pues los guardaré. Pues alguna vez. Lo necesitamos. Pero funciona muy bien. Vamos con la sección. Pegatinas. Y navidad. He cogido esto. Son rollos. De. No sé cuántas pegatinas. Llevan un montón. No sé si lo pondré. Pero bueno. Esta. Por ejemplo. A ver que suelto esto. Y os enfoco. Ahí está. ¿Veis? Esa pone Merry Christmas. Y es transparente. Seguimos. Esta. Que pone. ¿Es la misma? No. Ah sí. Pues es que lleva diferentes. Vale. He cogido dos iguales. Sé que había uno que eran dos iguales. Este. Que pone. Noel y Merry Christmas. Que también están muy chulas. Estas otras. Que también pone. Merry Christmas. De diferentes dibujos. ¿Vale? Hay diferentes. Todo esto obviamente. No se va a gastar este año. Ya lo tengo para. Bastantes años. De hecho compré pegatinas. Lo sé porque eran de la colección de Ikea. Y ponía Winter 2017. Y las he gastado este año pasado. Con lo cual. Claro. Si dura todo esto. Pero bueno. Ya que te pone. Y por último. Estas. Que pone. Happy Holidays. Con un arbolito. Y así como en craft. Que ya sabéis que yo. Pues utilizo papel craft. Para envolver. Luego. He pedido esto. Que es una especie de rotulador. Para borrar tus direcciones. Y tus cosas. Aquí en casa. Vienen muchísimos paquetes. Semanalmente. Y bueno. A veces. Pues no tienes ganas. De estar quitando etiquetas. Entonces. Esto lo que hace. Es. Poner. Confidencial. Así. Vale. Aquí está mal. Pero vamos. Que tapa muy bien. Y cuantas más pasadas le des. Pues al final no se ve nada. Si es que no quieres. Y viene muy bien. La verdad. Este. Lo está utilizando. Desde que vino. Y viene súper bien. De hecho. Viene otro en camino. Porque yo no sé cuánto tiempo. Va a durar esto. La tinta. ¿Veis? Que es como. Pues eso. Como un rodillito. Y nada. Lo vas pasando. Y marca la tinta. No sé cuánto tiempo. Va a durar esto. Pero. Ya no puedo vivir sin él. Luego por aquí tengo esto. Que es para hacer patatas. Con la formita esta. Ovalada. Y ya lo voy a sacar. Seguro que en algún blog. Lo veis. Como lo utilizo. Porque yo tengo un montón de ganas. De probarlo. Así que seguramente. Cuando lo utilice. Os lo enseño. Pero vamos. Es como una especie de cuchillo. Que está bastante afilado. Y vosotros cortáis las patatas. Y le dais forma con esto. Está muy bien. Mi madre tiene uno. Y esto. Cuesta como un euro. O menos. Esto es una de las chuminadas. Como yo digo. Que no cuesta nada tener. Y que si te mola hacer unas patatas. Con esta formilla. Pues oye. Quedan graciosas. Luego. Tengo unas gafas de sol. Que creo que se las va a quedar mi madre. Porque se las probé. Y le quedaban bastante mejor que a mí. Vienen con su funda. Que oye. Es un punto a favor. Porque eran baratísimas. En la vajilla. Si lo escucháis. No es que ruja en mis tripas. Es que se está tragando el agua por el desagüe. Viene con una gamucita. De dudosa calidad. Tengo que decir. Porque es que esto parece una casa. Pero bueno. La trae. Que la intención es lo que cuenta. Y las gafas son estas. Se llevan un montón. Lo que pasa que yo. Por la imagen. Pensé que eran un poco más grandes. Y son bastante pequeñas. Que esto. Para hacerte cuatro fotos. Pues igual bien. Pero. No sé yo. Esto tampoco. Tampoco creo que proteja esto. Mucho. Por no decir nada. Entonces bueno. Quedan monas. Vale. Pero. Pues yo que sé. Yo no me veo con ellas. La verdad. Pero mi manera. Quedaban monísimas. Así que. Pues ya sabemos. Quien se las va a agenciar. Y por último. Con esto de. La marca de maquillaje. De. Shane. Chiclam. Esto había que probarlo. Yo no sé. Si es que no he elegido bien. O qué. Pero a mí no me ha gustado. Es el iluminador líquido. El tono es. Vanilla Frost. Ya os digo. A mí no me ha parecido. De mucha calidad. También es verdad. Que yo estoy acostumbrada. A trabajar con marcas de maquillaje. Muy altas de calidad. Pues no sé. El envase está mono. Pero. Quiero decir. Es plástico. Rill. Vale. No. No tiene nada más. Luego. El cierre que tiene. Es así. Sale. Súper gordo. El. El dispensador. No escurre. Mucho. No lleva tampoco. Mucha cantidad. Y bueno. El iluminador. Pues es que es súper blanco. Los otros son. Con mucho color. Y este es como muy blanco. Tengo que probarlo más. Pero así. A priori. Es que. Ni se integra en la piel. Veis que queda como. Yo soy blanquita. Quiero decir. Ahora estoy un poco morena. Y luego además. Que no sé si lo vais a ver. Es que no os he apreciado. Pero se queda como. Reseco. Como cuarteado. Como que la fórmula. Como que no. ¿Sabéis? Incluso en el dedo. No sé. No. No me ha molado. Yo. No lo compraría. La verdad. Si habéis probado alguno. Que merecerá pena. O igual. Los coloretes. Merecen más la pena. Que esto. Pues me lo decís. Pero vamos. Lo que es este. No. Y bueno. Pues hasta aquí. El haul de chuminadas. Espero que os haya gustado. Que os haya dado. Algunas ideillas. Yo creo que alguna cosa. Sé que vais a picar. Y nada. Que espero que os haya gustado. Nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.